Hola Aries, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con la lectura de qué es lo que va a pasar esta semana. Aries, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de buenas noticias, buenos augurios. Y bueno, uy, recordando Aries, como siempre, que esto es muy general y en el caso de que no te esté aplicando, que le eches un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y Venus. Vamos allá, Aries, esta semana ha saltado una cartita, la carta de Leo, por si te dice algo, la carta de la fuerza y vamos a ver el resto. La carta de la fuerza por aquí, la carta del juicio, el mago, el ocho de copas y el rey de copas. Aries, pues esta semana, pues fíjate que hay cosas que se hacen, cosas que se realizan, cosas que a lo mejor hasta ahora, pues estaban bloqueadas o no se llegaban a dar, ya que lo que realmente está reinando esta lectura es la carta del mago. Puede que se te venga una oportunidad a ti, una ocasión, vamos a decirlo así, de que hagas algo, de que realices algo y puede que antes te llegabas a sentir incapaz, ya sea por A o por B, como si es, no sé, hablarle a una persona, como si es llevar algún asunto a cabo o lo que sea, porque hablamos de la carta del juicio. Claramente, esta semana, eventos, reuniones, cosas que están de regreso, ¿vale? Cosas que están de regreso por lo que te está diciendo esta lectura para que terminen, porque aquí hay un comienzo y para que haya un comienzo, claramente esta situación se tiene que terminar, porque para algunos de vosotros lleváis mucho tiempo actuando de la misma manera, queriendo otro tipo de cosas, ¿vale? o habiendo la misma situación con la misma persona y quieres que haya otro tipo de cosa en tu vida, por lo tanto, esto está regresando. No te estoy diciendo que va a ser algo de, no sé, algo de bajón y deprimente, ni mucho menos, pero que sencillamente, claramente, esto se tiene que arreglar. Asuntos de papeleos, algunos que estáis a lo mejor recibiendo cosas por email, cosas por WhatsApp, algún tipo de documento o lo que sea, pero que son cosas conocidas y cosas que regresan, como si, por ejemplo, de repente, una hermana tuya con la que hace mucho tiempo que no te hablas por cosas de la vida, de repente hay un regreso, hay un hablar. Pero es que esta lectura ya de por sí te está diciendo que esta situación se te está dando y llámese Dios, llámese universo, realmente confían de que en que realmente tú vas a llevar, tú tienes que es lo que hay que hacer, tú sabes que es lo que hay que hacer, por lo tanto, es hora de hacerlo, porque la energía de la fuerza aquí está hablando de que tú vas a necesitar, vas a necesitar de reunir cierta fuerza a la hora de hablar con una persona, a la hora de hacer, no sé, algo, pero que eso ya lo tienes. Sencillamente recordarte a ti mismo que tú puedes, claramente que puedes llevar esta situación a cabo la que sea, la que sea, la que sea esta semana y no es porque sea esta semana, Aries, sino porque por lo que eres, por lo que hasta ahora has vivido, lo que hasta ahora has hecho, por lo tanto, se te viene una situación que te dicen, recuerda, Aries, que puedes, claramente, ¿vale? Unas energías de diversión, unas energías de planificar. Esta semana van a ver cosas que te van a divertir, como si es estar una tarde o un rato con un amigo de risas, cosas que te van a gustar, ¿vale? Con la energía del 8 de copas te está diciendo que esta situación, como todo, va a necesitar de un tiempecito de dejar ir, va a necesitar de un tiempecito, pues, hasta que te olvides, hasta que esta situación se esté aflojando, claramente tú, cuando, por ejemplo, que vas a limpiar un cristal, vamos a decirlo así, necesita de un ratito para que se seque eso, al no ser que lo seques tú, pero que en esta situación no hay que secarlo porque no se puede. Hay que permitirse el soltar, dejar ir y para algunos de vosotros, y en el caso de que aquí tu mente te está diciendo, te vas a arrepentir, no te veo arrepintiéndote. De hecho, ya te veo frío, frío, esa frialdad emocional de que no siento nada hacia esto, lo único que me apetece es irme, abandonar esta situación, dejar de hablar de esta situación y se acabó. Puede que esta semana en alguno de tus asuntos esté metido un abogado, una abogada, como si es un gestor, como si es una persona que te va a ayudar a renovarte algún tipo de papeleo, como si es tu carnet de conducir, da igual, porque el rey de copas habla de esas figuras, ¿vale? Pero que ahora, Aries, si hasta ahora ha habido una persona, vamos a decirlo así, una situación que se metía en tu estado emocional, en tu bienestar emocional, va a dejar de existir. Pero claro, esto no va a pasar así como así. Uno no se levanta por la mañana y dice, uy, fíjate, qué cambio tan radical. No, es porque tú haces algo, tú llevas algo a cabo y más con la energía de el, ¿cómo se llama? Este del mago. No te falta nada, ni valor, ni claridad, ni la pasión, ni ese sentimiento, no te falta nada. Tienes todo lo que necesitas para finalizar con esto, porque esto es kármico ya de por sí. Y de por sí, la vida, el universo, llámalo como tú quieras, te está diciendo que esta situación ha terminado hace mucho rato ya, pero no sé, por residuos emocionales o como se quiera llamar esto, todavía está allí. Aries, si hablamos aquí de la salud, hablamos de la piel. Para algunos de vosotros, no sé si la piel está seca, ya sea porque hace calor, porque hace frío, cuida tu piel esta semana, aplícate tus cosas, no lo dejes allí, porque a la larga, porque te veo con mucho picor. Para algunos de vosotros, habláis esta semana con algunos médicos, hasta incluso a lo mejor que vas a ir a algún hospital, como si es a visitar a alguien. No te veo con situaciones que tienen que ver contigo, sino con alguien a lo mejor aparte. Que no sé, es una vecina, que de repente, pues no sé, que tuvieron que llevarlo al hospital para lo que sea. Y vas a visitarla, ¿vale? Pero que por lo que veo esto, para algunos de vosotros, es una situación así puntual y ya está. Si hablamos aquí del dinero, signo de Aries, veo dinero que viene de los hijos, ¿vale? Te están enviando dinero y realmente este dinero es como que vas a emplearlo bien para algunos de vosotros. A lo mejor que necesitas tú pagar tus cosas o lo que sea, por lo tanto, esto pinta muy bien, te viene bien. Vamos a ver, Aries, vamos a sacar unas cartitas, una cartita de la luna mágica. Y no sé, que la veas como algún tipo de mensaje de decreto recordatorio. Es tu lectura y con esto lo que quieras. Esta es tu cartita, ¿vale? Y te está diciendo que la vida está haciendo cosas por ti. Todo esto se está dando signo de Aries con el fin de llevarte a otro punto de tu vida. Obvio, nadie se queda en el mismo punto por mucho tiempo. O sí, ¿vale? Pero que la vida siempre te quiere ayudar. El universo siempre hay oportunidades, hay situaciones, hay casos, hay ejemplos a tu alrededor. Que lo que buscan aquí es inspirarte, pero a veces uno no lo ve así, ¿vale? Te está diciendo que esta, esta cartita te está diciendo que el universo, la vida, está colaborando hacia contigo, ¿vale? Así que ábrete, Aries, déjate ayudar. Ya vas a ver que esto va a estar muy bien. Vamos a sacar unas cartitas de este oráculo a ver qué te dice. Signo de Aries, Sol, Luna, Ascendente y Menús. Mira, ha saltado otra carta. Mujer. Esto tiene que ver con una mujer. Esta semana es como que una mujer tiene mucho que ver en tu vida, ya sea tu hermana, tu vecina, tu amiga o quien sea, ¿vale? Ilusión y nacimiento. Pues claramente, la ilusión para mí es signo de Aries porque claramente cada uno hace las lecturas y cada uno ve y habla hasta un amigo con quien tú, si hablas con un amigo, claramente te va a decir las cosas desde su punto de vista, obvio. Para mí las ilusiones, que son esas cosas en las que te hace vivir tu mente con el fin de soportar una situación y así llegar a llenar ciertos huecos emocionales, la culpa, por ejemplo, no existe, es una ilusión, ¿vale? Cosa que nos hace muchas veces no actuar, no hacer quedarnos en una situación por esa culpa, ¿vale? Por lo tanto, esta semana te está diciendo mucho cuidado con estas ilusiones porque se van a ver y claramente como que vas a dejarlas. Si, por ejemplo, que te creías que alguien aquí realmente que te llegaba a creer en un punto, no sé, que te guardaba buen tipo de sentir como tú, pues a ellos, vas a ver que esto es una ilusión. Una ilusión no tiene por qué ser algo bueno que pasa a ser algo malo, a veces es viceversa y más con esta lectura de aquí. Es como que algo deja de ser tan bueno o tan algo, no lo sé, o sencillamente que te veías ante una situación y en la que te decías, tu mente te decía, uy, de esto va a ser muy difícil irse. No, no, no va a ser tan difícil, no va a ser tan difícil, Ariés. Vale, mucho cuidado con las ilusiones porque la carta del rey de copas también es una energía de muchas ilusiones, de una persona que sí que sueña y tal, pero después la acción está un poquito difícil, ¿vale? Como te decía antes, la energía de la mujer, aquí hay una mujer con la que vas a estar hablando por lo que se está viendo esta semana y cómo que te va a decir las cosas y las verdades, ¿vale? Y esto podría ser una hija, a lo mejor, que está viendo qué es lo que estás haciendo tú y desde su punto de vista volvemos al mismo punto de vista que te va a decir algo que, bueno, supuestamente te ayudaría. La cartita del nacimiento, hablamos aquí del nacimiento de una buena situación laboral, emocional, no tiene por qué ser románticas o no, sencillamente como que te va a salir, vas a ver que aquí hay algo que está mejorando en tu vida, algo mejora, algo te va a sacar de esta situación, pero que claramente es signo de Ariés, esta carta, esta lectura te está diciendo que hay que ver las cosas como son, hay que ver las cosas como son, ¿vale? Muchas, mucha vez la gente dice, la gente dice, necesitas de un tiempo, esto lo he escuchado yo mil veces, sanar tus emociones, vibrar alto, vibrar bonito y luego actuar, no, bueno, cada uno aquí que diga lo que quiera. Por ejemplo, la gente que sale, se ha leído ese libro que recomendé muchas veces de gratis, porque es gratis, sabe que la rabia, que por ejemplo el miedo, que por ejemplo cualquier tipo de sentimiento este de baja vibra, te ayuda a tomar una decisión, ¿vale? Porque quieres salirte de eso, quieres irte de eso, ¿vale? Y cuando una persona está súper yuppie, ¡ay, no pasa nada, no pasa nada! No, sí pasa, si no estoy bien, no tengo por qué aguantar esta situación. Y esta semana vas a ver, me da la sensación, Aries, de que tu camino está súper abierto, vas a ver que si tú quieres, si tú quieres, algo va a pasar aquí, algo se va a aclarar y algo va a terminar. Así que bueno, signo de Aries, porque es que ya terminó desde hace mucho tiempo, sencillamente pues hay que llevar la acción a cabo y ya está. Esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. ¡Chao!